Las bullas del día, todo lo que acontece en las redes sociales y el mundo, lo pasamos aquí, las bullas del día. Hoy de nuevo, enfócame. El amplio. No van a llegar los compañeros. Señores, Liz, no se sabe dónde está. Liz, yo no sé de qué buscarla. Sí, después de las elecciones dije que ese palo fue duro. Dicen aquí, las bullas del día, arrancamos con todo lo que aconteció, todo lo que pasó en el Trabucaso 2020, la manifestación que se dio a cabo ayer en la Plaza de la Bandera, donde estuvimos presentes ahí, en el día de ayer, 27 de febrero. Señores, algo apoteósico. ¿Eh? Me hagan caer esa foto para hacer daño a la manifestación. Señores, ayer se dio cita a todo un país en la Plaza de la Bandera. Debo darle las gracias, ahí, debo darle las gracias a todo el personal y los organizadores de Somos Pueblo RD, que nos dien un trato magnífico ayer en Santo Domingo. Muy ordenados, son personas capaces para manejar un acto de esta magnífico. Somos pueblo, muchas gracias, nos trataron, mira. Ayer estuvo con el primo mío, Meca, que estuvo allá, sí, también me lo encontré allá. No sabía que una persona podía comerse un picapollo de seis pies a él solo. Sí, Meca logró hacerlo ayer. Se rompió un récord porque yo me acomodó hablando, pero Meca no habló. Bueno, señores, ayer se dio cita a una foto ahí tomada a las ocho de la mañana cuando estaba llegando la gente. Parece que la producción aquí está haciendo daño. Porque eso era a las ocho de la mañana que estaba. Si tiene que mostrarme la foto, ¿cómo es? Póngelo en la foto de las tres de la tarde para que el Pimentel no se caiga muerto aquí. Ah, ok. Ok, todavía. Todavía falta, no, pero fuera de coro y fuera de relajo, ya República Dominicana ha despertado en cuanto a manifestaciones de esta magnitud. ¿Entiendes? Porque usted vio ahí, mira, ahí está Juan Luis Guerra. Yo me puse nervioso cuando vio a Juan Luis Guerra. ¿Eh? No, porque un artista de esa magnitud que le pasa por ahí lado a uno, es más grande, me dio un cólico cuando lo vi, el más grande merenguero, ¿entiendes? Y se dio cita ayer, ay, yo pensaba que cuando vi toda esa jipeta que era Danilo, se complicó la cosa aquí. Eh, pero no, muy bien, muy humilde Juan Luis Guerra, saludó a todo el personal que había ahí. Y imagínate, no, no tiene ni una, ¿verdad que ahí tiene? Eso así, la gente le dio una bienvenida muy agradable, ahí vemos dos drones que dijeron que estaba, porque aquí hay una prensa desinformativa en este país, dijeron que estaban prohibidos los drones, ahí hay dos, no lo prohibieron. Y aparte de Juan Luis Guerra, estaban muchos artistas, incluyendo Vaquerón, Rita Indiana, señores, y Los Misterios, Rita Indiana y Los Misterios estaban, había muchos artistas, ahí estaba Sergio Carlos también, un saludo a nuestro amigo Sergio Carlos, que me conoció él a mí, por los reportajes de, que ella ha utilizado de, del programa, a su antinotis, también ahí estuvo nuestro amigo Vaquerón, Vaquerón está como, vaquerón está como raro, sí, pero no, tuvieron mucha celebridad, y nace el abogado, estuvo ahí José María Cabral, el cineasta, que estuvieron presentando todo lo que fue el acto en la tarima, tuvo Milagro Germán también, muchas celebridades, los merengueros que se dien cita ahí también, que me sorprendió verlo ahí, o sea, Miriam Cruz, Eddie Herrera, estaba también Pavel Núñez, muchas celebridades en apoyo a esta manifestación de Somos Pueblo, una organización, hubieron muchos personales dando agua gratis, mucha gente mareadas, el 911 estaba ahí también dando, incluyendo los mareados fui yo también, que sabe que uno de aquí nunca ha visto tanta gente, sí, los militares, un saludo, a todas las policías, gente muy educada, ¿entiendes? Gente muy educada, a la DGC también haciendo un trabajo, un trabajo de orientación, la gente que estaba perdida, la policía, mucha gente para comer, la policía lo orientaba, fue un trabajo en conjunto, no tanto la gente de Somos Pueblo, sino también la policía, el ejército, también cuando se vieron un par de acercados de personas discutiendo y cosas así, y ellos iban y lo orientaban, que también fueron parte de la organización, en la Plaza de la Bandera, señores, tenemos que coger conciencia y saber elegir los políticos, señores, hay que saberlo elegir, y el que venga que se porte bien, porque le va a tocar cuatro años de candela.